Así que jóvenes, este tema nos dice gracias amor, gracias para toda la gente que está siempre desactivada de la música sabrosa El llama que nos dice gracias amor, vamos a bailar este tema y vamos a grabar este tema en el disco compacto número uno Gracias amor Sabrosos, gracias amor, verde, blanco, rojo, los colores de mi rosario, verde, blanco, rojo, el color de mi bandera, cholotes aquí donde se harán Cachondos, chinos, bucking, terry, perro, machuco, conejo, yoque, zapo, oso, duende, guate, pikachu, chaya, el bar y todos los cholos ¡Qué chula melodía! ¡Ajá! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Borrachos por costumbre, son lideros por pasión Niños sin hogar Gracias amor Por siempre haciendo los mejores sabondros Siempre por siempre la mejor organización Niños sin hogar Por los detalles tan bonitos que has tenido Gracias amor Por ese idillo que las noches compartimos Gracias amor Llegó la raza 86 Ah, mi hija del tanque El tanque que me vino y choque Shaggy negro cruce ruso Los que faltaron Siempre con quien Yo me enamoré Por esa boquita Por padecer Y tantas otras de las que me apasioné Dejen escuchar Sonríe Dejen escuchar ¿Cómo dices? Dice compresador Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida mi chamaco loco de todas sus locuras Victor, Isaac, Gustavo, Miguel José, Miguel, Chispita, Charmín, Angelitos San Lucas, Azala ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Tócale, tócale, barache ¡Venga la profeta! ¿Cómo dices? ¡Qué bonito baila la Connie! ¡Qué bonito baila la Connie! ¡Chula, melodía! Dice la tropa sabrosa Santo Tomás Shaula Bote en Guase Surre, Disco, Sechepi Calzada de los Muertos Que son nuestro Wilmer Con y siempre Balán Guerrero Gracias, amor Por los momentos tan felices que viví ¡Ajá! Viajado el Percho Conga Dice bailamos algo perrón Escuchamos algo con sabor Con sonido La conga ya presente Con la organización De Puebla, Adelbia Ultra Kings, Ultra Queens Venga para el Panda Luigi Momolik Papi Boy, Chalupa, Ultra King Luis Trinidad, Eric Ventura Percho Conga, Ratón, El Chaparro Y Espinosa ¡Ajá! ¿Cómo dices? Periqueros y marihuanos Locos mexicanos Crazy homies nos llamamos El jefe de jefes Zupitapa Pero el muerto El tacho, Popeye, Cocota, Canguro, Cuca, Pachuco Pico, Cuca, Baca, Juan Caprichoso Pepsi, Chapulín, Belenas Los que faltaron siempre conmigo ¿Con quién? ¿Cómo dices? ¡Ajá! Esa trompeta ¿Cómo le gusta el más que es? ¿Cómo dices? Dice el mes de diciembre San Mateo Salco En honor a la Virgen de Guadalupe Trece sonidos a Moray Fantasma Organización 2007 ¡Ajá! Pero bonita Ahí va el cerú para Mari Chiquita Pero bonita ¡Ajá! Tirando placas a los niños Sin amor Gran familia por siempre Nuestro barrio Corjito Oso Brox El Gabo Todos los que faltaron Hasta el barrio bajo Veracruz Tepango City ¡Ajá! Présemelo lento es carnal ¡Chula melodía! Gracias a mi Junior Sosa Abby Vanessa Con mucho cariño La familia Sosa Vaca, Vaca, Vuca, Vuca, Vuca Muñeca del sabor Richard Mejado Fernandino, la Gini y la Güera Inseparables de la Rumba Muñeco del sabor ¡Chula melodía! ¡Chula melodía! Veinte aniversario Niños sin hogar Dice de esquina a esquina De barrio a barrio Niños sin hogar Fecejando el veinte aniversario Malviviente Mario Chucho ¡Chucho! Padre Moe David Blanco Niñas Cochila, Nacho, Chapulín, Hugo, Héctor El Chor El Choki Papi, Chicoria, Willy, Chispita Misirija, Popiolín, El Chiyón Miguel, uno y dos Para Nene, Lencho Y Boniño, Pepe El Paco, Gómez Chucho, Jonathan, Pando, Israel Bojo, Chótero, Goku Borrego, Sánchez, Giovanni Chipalote, Terco, Kupa Santana, Pablito, Cocón San Lucas, Azana, 27 Su Camp de New Jersey Hoy, Mañana y Siempre ¡Ajá! Gracias, amor Por dos momentos tan felices Retumbe las bocinas Baile las luces Niños sin hogar Hoy, Mañana y Siempre Y sonido super lucky Siempre se luce Saludos, chingón Para esos almavivientes Niños sin Camp de Niños sin hogar Camp de New Jersey ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Gracias, amor Que bailen las luces Que retumben las bocinas Toda la banda Sobro conguera Presente aquí tu cabina Calzadas de los muertos Chocos sabrosos Inseparables de la rumba Discos el yapi Mostro, pillo, René Sonido el Mago Juanito, Criquín, Quesos Y su linda Fanny con mucho Amor Bartalano, Jocelyn Dulce María Carijera ¿Esa noche con quién? María Carijera ¡Ajá! Yo me enamoré Por esa boquita Yo me ilusioné Por esa sonda Vamos a mandar saludos A San Panchito, California Para chavos escandalosos La pita mafinato Un saludo A San Francisco, California Allá nos vemos en febrero Chavos escandalosos ¡Ajá! Otro cachito de la trompeta Tócale corneta Saludo para Percho y la Tuiri Mis hijados La conga de corazón Ultra 15, Ultra Queens ¡Ajá! Tietita Bonita Gracias amor Por tu lealtad que siempre a mí me has ofrecido Por tu sonrisa y por tu sencille Vamos Luis Tiene el sonido super looky Por esa boquita Chula melodía Sabrosos ¡Ajá! Pinche soltas de Luisito ¿Eh? Alpasor Ah, pero si estuvieron sabrosos ¿Eh? Por esa boquita Fotofama Fotorama Fotografía y video ¡Ajá! De esa carita Yo me enamoré ¡Chula melodía! De estas cumbias ¡Híjoles! A gusto de a trabajar papá ¿Cómo dice? ¡Ajúa! Sabrosos Ariel Hernández Sonido Mácer Para el Patillas Sevilla Pérez Y Johncito Jones Eso se basa a México Patillas Para el Patillas Siempre con Balán Guerrero Y Johncito Jones La conga de corazón ¡Ajá! Cholo del Bronx Cholo del Bronx Niños Arcoiris La Trinidad de Pango City ¡Coni! ¡Ajá! Gracias amor Por dos momentos tan felices que viví Gracias amor Con esas cumbias me acuerdo de mi hermano De mi brother César Juárez ¡Ajá! ¡Ajá! Por ese idillo que en las noches compartimos ¡Qué chula melodía! Así se baila en Puebla del Pia Tequila Nos tomamos un pequeñito, ¿no? Por esa boquita y tu forma de ser Y tantas otras de las que me apasioné Fue por tu sonrisa y por tu sencillez Chapulín Chapulín Nos tomamos un tequila, ¿no? A ver a qué horas, hijo, eh Estamos secos ¿Cómo dices? Luisito ¡Ajá! Para Vicente Mesa Mi diseñador oficial Vicente Mesa Sonido operador Chula seca Chula melodía Marrache Condenada Gracias amor ¡Ajá! La cumbia Este Se va la cumbia ¡Ajá! Chula melodía Chula melodía Chula melodía Chula melodía Chula melodía Sabroso ¡Ajá! Balanquerreno ¡Ajúa! Híjole Salta a los desaparecidos de la rumba, ¿verdad? Bueno Góvenes Queremos decirles que volvemos Después de una miadita vamos a darle el paso Esta noche a Sonido Super Lucky Aquí está con ustedes Adelante, Sonido Super Lucky